Esta canción... Si alguien ha leído a Gabriel García Márquez tiene un librito que se llama Relato de un Áfrago Pues... yo me inspiré ahí, aunque no va del todo hablando de la historia de esta, pero... pero me inspiré en ese... se llama así Relato de un Áfrago Mírame, que te puedo contar... vendido otra vez en medio de este mar Mírame, absurdo y tenaz buscando el equilibrio ebrio en medio del mar Mírame, dejándome llevar Saludas con la mano y yo me alejo más Ya lo sé, me quieres salvar Tu suave brisa se convirtió en huracán Solo soy un náufrago Solo un náufrago Solo un náufrago A la deriva Te canto me llevar Te canto me llevar Te canto me llevar Si Te canto me llevar Gracias.